Bienvenidos a un nuevo video en tanto momento de una mala noticia Se ha anunciado el cierre de los servidores del juego para mails DC Unchire Este es un juego de superhéroes de DC Comics Ya de los superhéroes de DC Comics Lamentablemente se acaba de anunciar hace una semana aproximadamente que el juego va a cerrar el día 30 de octubre 30 de octubre Si, quiero leer ante este escenario quiero una brocha para mostrar en que consiste el juego Y ya, por si todavía hay alguno que, algún amante de los superhéroes, amante del juego de acción En 3D como es el caso de este juego, quien le pueda interesar aprovechar de jugar en este último mes que me gustaría Quedarlo para tratar de disfrutar del juego Ya vamos a echar un vistazo entonces Este es el juego, es como lo decía, un juego de acción Ya en 3D Ya, junto con aproximadamente 30 personajes jugables Vamos a ir de inmediato a realizar un gameplay para que puedan echar un vistazo Vamos a ver el juego El tipo de jugabilidad del juego Pero también de... Eh... De... 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 De los escenarios Y también ver un poco... De... 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 en la historia del juego vamos a levantar esto para que podamos echar un vistazo esto es un buen jugador y lo vamos a escenar los jugadores prácticos son bastante interesantes, increíbles chicos, jugando con Super Mario estos personajes que tienen esta habilidad que están a la derecha abajo a la derecha y aquí se van desbloqueando el personaje aumentando desde el nivel del rango ingresar a cada una de las batallas utilizando 3 personajes para poder ir cambiando en cualquier parte del juego mientras el personaje se va estando con una herida y te la mirar a Starfire y cuando se rechuga en todo momento se lo esperaba de un de cine cómics activo para móviles y el muy juego también de Borra 2 que también les ha mostrado una propiedad ah, creo que hay otro juego que me dicen que salió hace poco que es un juego de Stormoba con personajes más bien con diseños de este estilo Chibi ya que parece que igual pinta bastante bien cuando lo he probado salió hace poco ya sería que nos estarían quedando entonces dos juegos de DC Comics ya, una un universo de héroes que en lo particular a mi me gusta mucho bueno, pero volviendo a este juego como les decía esta es la historia ya la historia ya la historia se divide en la historia de el oro y lo pillado básicamente es la misma historia ya tanto para él como para villano con la historia de la perspectiva tanto de un grupo o del otro esa perspectiva distinta va a dandole ciertas matices a alguna y otra historia obviamente los diálogos son distintos y ahí van participando otros personajes en cada una de las historias vamos a a jugar ahora una con los otros hay unos personajes villanos para que puedan echar un vistazo en este caso en este caso de los villanos en este caso de los villanos no se cuanto alcanzo estar activo este juego parece que no duro mucho eso si que me voy a salir de acá me voy a salir de acá porque me metí a una me metí a una me metí a una etapa muy avanzada no me cuento ya como les comentaba el juego no estuvo mucho impactivo funcionando el juego no estuvo como dos años me parece que lo alcance a jugar en este último año un poco el juego no estuvo el juego no está disponible o sea está disponible solo para algunos países en mi caso no era posible descargarlo directamente a través de google play pero igualmente estaba disponible en otras plataformas como no 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 así que las necesidades van desbloqueando algo de edad en el nivel que va mejorando por eso están los diarios que van de cuenta de la historia de que vamos a adelantar un poco para ir mostrando algunos otros aspectos el juego empieza a reaccionar adelante como a un jiba, no es tan pesado, tampoco es liviano, pero no es demasiado pesado, ya teniendo en cuenta el peso de otro juego de móviles y ahí además cuenta con un gráfico bastante buena, van adentro de los modos de juego hasta entonces que es el modo historia ya que cuenta la historia del juego, que como les decía es bastante, un auto bastante amigable y de este modo, una voz ya acá se pueden conseguir algunos materiales para ir desbloqueando el ramo uniforme de los personajes acá tenemos esto que es para conseguir una serie de materiales ya todo son estas campañas son mini campañas donde se juega dentro del mismo sistema de combate en escenario abierto ya entre comillas abierto ya entre comillas abierto en donde vamos utilizando a uno de nuestros personajes y enciendos a regalos dentro de un sistema de de combate de acción y esto es también una especie de mini de torre o campaña de varios niveles ya para ir ganando diamantes de youtube ya tenía varios modos de juego esto es para entrenar a los personajes acá se hacen algunas campañas con equipos específicos que te va pidiendo el juego esto se desbloquea jugando en ciertos minutos y este todo el juego nos ha alcanzado de desbloquearlo todavía quiero volver prácticamente con las 10 el juego cierra la seguridad ya en cuanto a los personajes el juego se divide tiene 5 tiene 8 familias ya se divide en familias cada una compuesta de 5 personajes dentro de la familia compuesta de Batman Robin la familia la familia de grade a L con con 2 con la de ακum una Ocean Master, Sirena, Nera y Black Manta Una de Flash con Flash Cyborg, no sé por qué Cyborg está dentro de la familia de Flash El Gorilla Grey, Headway y el Cameraman Frio La de Linterna Verde, con Linterna Verde, Synextro, Dark Flesh, Star Saphir y Blaze La de, esta que se llama Sentinelas de la Magia con Shatana, Shazam, Black Adam, Eglisor y Enchantress Y por último una familia cósmica con Globo, Queen Bee, Dark Fire, Star Fire y el de Ripley Garcia En total 8 familias de 5 no solo fue hacer un total de 40 personajes Uno de los problemas que tuvo el juego es que Tuvo muy poca actualización, de hecho estos personajes también los 40 personajes estaban en el juego desde que yo empecé a jugarlo Están hablando, en haber sido unos 10 meses atrás Entonces, hubo una posición mayormente de actualizaciones Pero creo que su juego lo le murió principalmente Y claro que lo llevó a ir muriéndose ya Ciertamente en el último 2 meses ni menos Se ve bastante poca actualidad en el juego Eso se puede visualizar por ejemplo a través del modo Alianza Que es otro de los modos del juego Ya, donde cada día la participación era menor Ya, era cada vez menor Si Como veo acá 58 días 66 días Y así Y así Ya Yo creo que tiene que ver el hecho de que el juego haya recibido con pocas actualizaciones Ya es lamentable que es un juego con bastante potencial Pero muy al estilo de, como podían ver en el gameplay Muy al estilo de Marvel Fruit of Fight Ya de ese estilo de Juego de acción en 3 dimensiones Ya, pero en este caso Obviamente con los personajes de DC Comics Si También está la nueva base En que así podemos ir mejorando Distinto Aspecto de los personajes Acá se Por ejemplo Se Va ganando experiencia Ya Por ejemplo Por ejemplo Acá También se pueden conseguir Las Las postadas de comics Ya las cuales nos van sirviendo Para ir mejorando Las Las Estadísticas De los personajes Si Estas son las postadas En la medida que vamos consiguiendo En portadas Que las pueden conseguir En ese modo que les acabo de mostrar Como también aparecen En ciertos puntos de los escenarios Jugando en los distintos modos del juego Ya les vamos dando más estadísticas a los personajes Aquí está la postada de Batman por ejemplo Basada en el Tomo de Comics De El personaje Que Han sido Editados en algún momento En algún momento Si Si Entonces tenemos la posibilidad de hacer algo Que Básicamente Esos Eran los modos del juego Ya Ademas Contado con el modo arena Obviamente Ya Para Jugar Y competir Con otros miembros De los colombianos Ya Bueno Si hay una serie Todavía este tiempo Voy a alcanzar a jugar algo Y ver algo Conocer algo Un poco de este juego Que es bastante bueno Perfecto Por lo menos me gustó bastante Ya vamos a empezar Una A la última misión Para que pueda Visualizar un poco mejor Nos he señalado el juego Nanda Barbat Nanda Barbat Si Mi parece que se llama El lugar donde tiene su base Ras al Ghul Que les comentaba antes Vamos a ingresar entonces a Nanda Barbat Vamos a elegir este era el equipo más poderoso de Villamos, Doomsday, Harley Quinn y Circe Vamos a ver Ingresar entonces al escenario Ingresar entonces al escenario Primera mente, ahora salió el crimen o no, quien se han convertido en victoria mejor y 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